Cristian Nodal ya prepara su primera gira internacional de conciertos en solitario. Ahora que se ha convertido en una referencia para el género regional mexicano, gracias a su innovadora propuesta musical, reflejada también en su nuevo trabajo discográfico. Lo que nos hemos enfocado en hacer es refrescar más que nada, seguir con la misma decencia de Mejía y Levar, pero ahora en cuanto a los temas hemos sido más selectivos, me he puesto las pilas para la composición también, y es un disco bien pensado, es un disco que nos hemos tomado el tiempo para ir seleccionando canción por canción y sé que le va a gustar mucho a todos los fans. Vimos un videíto por ahí en redes sociales que estuvo reambulando de Maluma cantando uno de tus... Maluma Baby. Maluma Baby. Maluma Baby. ¿Qué opino? La verdad siento muy bonito que otras personas de género sientan mis canciones, que le tenga respeto a mi música, saber que apoya a mi canción es algo muy bonito, ¿no? Y pues es algo bien loco ver eso, ¿no? Porque uno no se imaginaría que un reggaetonero escuche mariachi, pero ya estamos en una etapa donde la gente escucha la música que quiere, entonces se respeta siempre y ojalá eso pueda ser algo. Nos colamos en la exclusiva grabación del nuevo tema de J Balvin junto a Bad Bunny, que se llevó a cabo en un tejado de la ciudad de Miami, bajo un intenso calor y claro, con esas ropas...